Preguntarme si esa gitanita será mía Cuando la veo cantando mi corazón cierra la alegría Vamos a partir a la chanta, yo voy a meterse la vía Y papá levántate y ponte tú otra vez que vamos a ir Y ahora con suerte que quiero que tu navegas y a mí a ti qué te parece Lelelelele, lelelele, lelelelele, lelelelele, lelelelele… ¡Ve aquí, aquí, aquí! Cuando llegamos a su casa, los gritanitos, yo no me vuelca Yo estaba muerto del ancho, no partenizo y no me creen Ella me mira, me mira, que ella me miraba a ella Y su pata con perdido, traía que para la buena Cuando llegamos a su casa, los gritanitos, yo no me guaga Yo estaba muerto del ancho, no partenizo y no me creen Ella me mira, me mira, me mira, me llama Y su pata con perdido, traía que para la huelga ¡Y azúcar! 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 Y no te quiero, que nunca te he querido, que nunca te querré Olvídate de mí por siempre, me baja la mujer De esa vivencia es contigo, me viene solo lo malo Me viene solo lo malo, de esa vivencia es contigo Me viene solo lo malo, pero recuerdo algo bueno Pero me cuesta tragado, pero me cuesta tragado Será porque no me trago, ni emocionado Porque de ti es mi niña, nunca se te ha enamorado Que yo te quiero, que nunca te he querido, que nunca te querré Olvídate de mí por siempre, me baja la mujer Que yo sigo mi camino, con mi guitarra y mi voz Con mi guitarra y mi voz, que no sigo mi camino Con mi guitarra y mi voz, contéate tu futuro Que así estaremos mejor Que así estaremos mejor Yo voy a seguir cantando, tú vas a ser que señor Y esos versos que te canto, salieron mi corazón Que yo a mí no te quiero, que nunca te he querido Y nunca te querré Olvídate de mí por siempre, me baja la mujer ¡Ale! ¡Suscríbete de mí! ¡Ale!